Se servió Marcelo Rosas, vamos a hacernos la coreografía, ya estamos saliendo de esta pandemia, también ya vamos a empezar a moverlo del equipo de sonido, recuerden somos del sonido Tiberi, el original Marcelo Rosas ya con 43 años de trayectoria y bueno pues ya vamos a poco a poquito, ya están empezando a abrir las áreas, los salones, todo eso, entonces vamos a dar sus órdenes para cualquier fiesta, bendice, cualquier fiesta de 15 años, boda, lo que sea, evento social, ¿sale? Muy bien, teléfono 5566-02-4740, iniciamos con la coreografía, se llama la cumbia nocturnal, explico los pasos, 8 punteos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una base y un compás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora con la izquierda para regresar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ok, dos campanas, dos campanas, campana, 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 4 colombianos, 1, 2, 3, 4, levanto brazos haciendo rumba y regreso, 1, 2, 3, 4, aquí y aquí, nuevamente, campana, 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 colombianos, 1, 2, 3, rumba y levanto brazos, levanto brazos y regreso, 1, 2, 3, 4, levanto brazos, levanto brazos, ok, son todos los pasitos, muy poquitos pasos, vamos a ver qué tal nos queda, cumbia nocturnal, cumbia nocturnal, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, Esta noche real, con luna y estrella, por vino de cuiripudida, cumbia nocturnal, ¡Sí, no paran! iVemo bailar ¡Vamos! ahora ¡Izquierda! ¡Campadas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rejitter! Esta noche es real, con luna y estrella Argo de mi cumbia, cumbia no tornal Argo de mi cumbia, cumbia no tornal No hace falta el vino, ni tampoco velas La luna y las estrellas nos arruzarán La luna y las estrellas nos arruzarán La cumbia no tornal No se olvide Marcelo Rosa, nos vemos en la próxima de la serie La cumbia no tornal